El día de hoy nos encontramos con nuestro mecánico de confianza, Antonio Figueroa. El siguiente procedimiento es el cambio de aceite. ¿Por qué es importante, Antonio, cambiar el aceite a su aceite? Acuérdate que el aceite mantiene todo lo que es el sistema de lo que es el motor lubricado. Siempre es recomendable, si es aceite regular, cada 3.000 millas. Y si es un aceite sintético, entre 6.000 y 7.000. Vamos a drenar lo que es el aceite. El motor tiene un tornillo, un tapón, como llamarlo así, para que usted pueda realizar este procedimiento. También vamos a realizar el cambio del filtro de aceite. ¿Por qué es importante cambiar el filtro, Antonio? Porque todas las impurezas de que el aceite va soltando vienen a quedar al filtro. Lo engrasan, lo presen. Le echan con el dedo, agarra un poquitito de aceite, se le embarra por todo alrededor. Y recomendación, si el filtro de aceite va hacia arriba, siempre llenarlo. Para que cuando uno haga la primera marcha, que el carro arranque, la bomba de aceite no lo llene y no se tarde tanto en que el fluido llegue hacia arriba. Pero siempre es recomendable, un poco de aceite antes de ponerlo. Coloca nuevamente el tapón, lo aprieta para... Con conciencia. Con conciencia. Exactamente. ¿Cómo es eso con conciencia? No apretarlo demasiado. Y yo, venga para acá. Y ahora vamos a bajar el vehículo. ¿Cuántos litros utiliza un carro? Ok. Un vehículo normal como este, sedán de cuatro puertas, anda alrededor de los cinco cuartos, de los cuatro a cinco cuartos. Estamos midiendo el aceite, está al nivel correcto. Listo. Bueno, ya terminamos el cómo cambiarle el aceite a su vehículo. Les recomendamos que si usted no se siente en la capacidad de realizar este procedimiento por sí solo, nuestra recomendación es que vaya a un mecánico que es el experto para que realice este procedimiento. Siempre tengan su vehículo en óptimas condiciones para el día que tengan que salir, que se de viaje. Siempre es bueno tener su carro que usted ve ahí a punto para poder ir y volver a salir. Bueno, y a ustedes, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Será hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.